El día de hoy hemos presentado el primer festival de ceviche, en honor al Día Nacional de Ceviche, que es el 28 de junio en realidad. Pero nuestro festival se va a hacer el sábado 25, aquí en el Baldero de Huanchaco, en la plazuela San Martín, donde diversos exponentes de la gastronomía local van a presentar los mejores platos a base de pescado, en este caso de ceviche, en sus diversas presentaciones. En este caso la inscripción está orientada a empresarios y emprendedores gastronómicos de Huanchaco, del distrito de Huanchaco. Pueden hacerlo en la oficina de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Huanchaco, en el mismo balneario, o a través de nuestra página web, en el enlace, en la publicación de redes sociales, a través de un enlace o un formulario virtual. Esta participación es totalmente gratuita, en este festival nosotros les vamos a invitar el espacio físico, los toldos también, para que puedan instalarse. Y obviamente toda la promoción que estamos realizando, resaltando lo mejor de nuestra gastronomía local. Entonces, esta actividad es tanto para lo que es empresas como emprendedores. De repente, usted que tiene su pequeño negocio en casa, o que sabe preparar un buen ceviche, de repente prepara su ceviche en fin de semana y lo puede vender al público, o de repente los amigos le dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones tu restaurante? Esta es su oportunidad. Entonces, inscríbanse lo más pronto posible, porque tenemos, digamos, unos cupos limitados, y pueden participar de este festival de ceviche el 25 de junio, que va a ser desde las 11 hasta las 6 de la tarde, en la plazuela San Martín, de aquí del balneario de Huanchaco, muy cerquita al Muella. Así que, un lugar súper céntrico, un lugar abierto, donde toda la familia va a poder participar, porque, aparte de ello, también tenemos una feria, la Feria Mi Pescadería, que estamos trabajando con el Ministerio de la Producción, y tendremos también clases en vivo de preparación de ceviche, o masterclass, con los participantes que se inscriban. Así que, es un evento bastante interesante para todos. En esta ocasión, la organización le corresponde al 100% a la Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaco, con quienes hemos unido articulando y desarrollando sus actividades. En este año, nuevamente, no va a poder salir San Pedro en el Patacho, en la embarcación de Totora, de tamaño grande, por las condiciones climáticas principalmente, pero tenemos lo que es más importante, que es la actividad religiosa, la misa, las ofrendas al mar que se van a realizar, en este caso, la procesión también, que se va a realizar el día 29, el concurso marinera a patas saladas, el concurso de regatas y una grabena artística musical. También va a haber una feria gastronómica, donde los amigos de la Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaco van a poder ofrecer platos a base de pescado y también el tradicional pepián huanchaquero, tanto de cabrito como de pato. Esto va a ser el día 29, para toda la familia también están cordialmente invitados a venir a Huanchaco, es feriado, así que vengan, pasen, disfruten, compren artesanía, y bueno, pues también visiten los diversos restaurantes como Sanquela, que nos ha abierto las puertas el día de hoy, un lugar realmente hermoso, hermoso, y seguramente se van a llevar una gran experiencia visitando Huanchaco. Aquí en Huanchaco tenemos, la accesibilidad es lo principal, muy sencillo, tenemos el aeropuerto a menos de 10 minutos, si vienes en avión, estás muy cerca, tenemos la carretera Panamericana, tanto norte como sur, muy cerca para llegar a Huanchaco, y tienes una oferta turística para todos los bolsillos, en realidad desde un menú económico que va desde los 8 soles, por ejemplo, hasta comida sofisticada también, y la oferta de alojamiento también bastante, digamos, diversa. Entonces, tienen en este balneario variedad de productos, una variedad de ofertas, y lugares para visitar, como nuestra iglesia, por ejemplo, el muelle de Huanchaco, nuestra playa, pasearse en Caballito Totora, de repente hacer deporte en nuestras canchas de frontón, nuestras canchas deportivas, venir en bicicleta. En realidad, Huanchaco es un destino turístico que tiene muchas cualidades, tiene mucha oferta, y tiene condiciones para toda la familia. Así que, si desean información, de repente asesoría, de repente desean que le demos algunos datos, dónde quedarse, dónde comer, precios, costos, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras Facebook, redes sociales de la Municipalidad de Huanchaco, y gustosamente lo estarán derivando a la Oficina de Turismo, a la Gerencia de Desarrollo Económico Local, para darle toda la información que necesiten para visitar el Huanchaco. Es un destino bastante seguro, bastante agradable, y sobre todo que tiene muy buena conexión con la ciudad de Trujillo y con el aeropuerto para otras ciudades del país. Nosotros tenemos activo nuestro equipo de serenazgo a las 24 horas del día, en el balneario puedes transitar tranquilamente, sin ningún problema. Tenemos también a la Policía de Turismo, que nos apoya con el patrullaje, con la vigilancia, así que por ese lado pueden caminar, pueden transitar por Huanchaco de manera totalmente tranquila. Es un destino preferido, es un balneario turístico preferido por muchas personas que se enamoran y se quedan a vivir acá, incluso muchos extranjeros que ya están radicando y viviendo acá, porque es un destino realmente muy placentero, muy agradable. Así que hacemos la invitación a todas las personas que están viendo este enlace a visitar Huanchaco. Realmente no se van a arrepentir, van a pasarla muy bien y sobre todo en esta feria comer muy bien, conmemorando el Día Nacional del Ceviche. Tenemos las condiciones para poder recibir el turismo masivo, capacidad hotelera, los espacios públicos también, los precios accesibles. En realidad, como decíamos, Huanchaco es un balneario que tiene muchas condiciones para poder recibir el turismo y sobre todo acogerlos de una manera muy buena para todos los visitantes. Así que los esperamos.